Popayán es una ciudad con inmensos retos en materia de desarrollo económico y una de las tareas del entrante alcalde será crear empleos de calidad para los habitantes de la capital del Cauca. Así lo dejan claro los gremios y los académicos payaneses. Generar recursos y fuentes de trabajo para superar el desempleo que alcanza una tasa del 13.3% es una de las tareas primordiales del próximo alcalde de Popayán. Todos sabemos que Popayán está desbordado con vendedores ambulantes, mototaxismo, el tema del comercio informal. Pero también tiene que afrontar el endeudamiento de 75 mil millones de pesos y un proceso legal con los hermanos Solarte, proceso que tiene más de 20 años por el incumplimiento del pago de una obra vial y cuyo fallo en primera instancia obliga al municipio a pagar la millonaria suma de dinero. Todavía nosotros estamos dependiendo de las ayudas que nos pueda dar el gobierno nacional o las entidades internacionales. Por eso Vivas plantea como reto crear condiciones de seguridad jurídica para traer inversión y no depender de los recursos de regalías. Aquí la mayor parte de electores están dependiendo de quién llega para mantenerse en un puesto o tener un contrato y no el disponer toda su capacidad, porque sé que como seres humanos las tenemos, al desarrollo de un proyecto de ciudad y de un proyecto de región. Para Carolina Vallejo, directora del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, el mayor reto del nuevo alcalde es conformar un equipo de trabajo con todos los actores económicos que puedan contribuir a sanear la crisis financiera del municipio. Usar nuestros recursos de regalías, obras por impuestos, pero con proyección. Popayán también necesita pensarse a 20 años. La continuidad es la clave para consolidar los logros en materia de desarrollo económico en el próximo cuatrenio. Hay que recuperar la confianza, ese es el principal reto que tiene nuestro alcalde y sobre todo tener claro cómo organizar la ciudad, planearla claramente, entender el contexto en que lo recibe. Otro de los pendientes en Popayán para el próximo alcalde es mejorar la movilidad y ganarle la batalla a la delincuencia.